¡Sale! 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 ¡Ese grito! ¡Oil! Y me bastaron unos tragos de tequilina, les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos voy dejándome de querer, que me aborrezco desde el día de tu traición. ¿En qué momentos tienes? ¡Aguas! ¡La muerte! Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, vaya en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te volví a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Sale! Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, Vaya en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida.